Porque él piensa para tener una nación tengo que tener un que un hijo cuando en realidad delante de Dios no hacía falta el hijo para tener la nación porque la nación que Dios le quería dar a Abraham no era una nación física sino una nación espiritual Tú y yo somos parte de esa herencia de la fe tú y yo somos parte de esa nación si la meta de Dios era darle a Isaac para ser una nación el único pueblo que podría ser parte de la familia de la fe sería el pueblo de Israel porque serían los nacidos por el deseo o el sueño de Abraham no por el sueño de Dios Tú y yo podemos participar y ser parte de la familia de la fe porque la intención de Dios siempre fue bendecir en Abraham todas las familias del mundo que nos incluye a nosotros pero toda la frustración de Abraham cuál era que no tenía un qué un hijo pero el hijo era el sueño de quién el hijo era el sueño de Abraham Pero el sueño de Dios era la nación y el problema es que nosotros reducimos siempre los sueños de Dios a cómo creemos que podemos hacer las cosas de forma racional Dios te promete una casa Dios te promete o tú sueñas con una casa o alguien verdad y de repente sueñas esa aspiración y automáticamente piensa tengo que esperar siete años para salir de la quiebra Porque tú piensa que si Dios te promete algo tú tienes que pasar exactamente por lo racional que todo el mundo pasa y limitamos el sueño de Dios para nosotros porque pensamos tiene que pasar así de esta manera y me enfoco en lo que yo creo que debe ser lo ideal para lograr eso Y no me doy cuenta que no puedo limitar el poder de Dios y la grandeza de lo que Dios quiere a un capricho personal si Dios nunca le daba un hijo con Abraham yo quiero que sepa que Abraham podía tener hijos tuvo hijos con la sirvienta tuvo hijos con Sara y después que Sara la viejita se murió el hombre se volvió a casar y tuvo seis hijos más Si a los ciento y pico de años todavía el viejo sin viagra funcionaba era una maquinita Así que nunca fue el problema fue hijos nunca fue hijos yo no sé quién a esa edad quiere volver a poner pamper y todo eso pero imagínese El problema de Dios nunca fue hijos en su mente sí pero el problema de Abraham no era el problema de Dios ni el sueño de Abraham era el sueño de Dios Cuántos de los que están aquí están limitando todo lo grande que Dios quiere para tu vida porque estás reaccionalizando un sueño pensando que si se cumple ese sueño Se puede cumplir el sueño de Dios para ti Dios te ha hablado de una nación y tú estás pensando en un hijo cuando no te das cuenta que no hace falta eso para que Dios haga lo que te ha prometido Si hace falta cuando necesites él te lo va a dar lo segundo que yo quiero que tú realices en el día de hoy es que nunca podemos soñar el sueño que no hemos soñado Mientras nuestra meta principal sea el alcanzar la alegría el problema de mucha gente que los sueños que crean el único propósito es aliviar su dolor Mucha gente sueña únicamente para aliviar su dolor lo que queremos es perseguir lo que queremos es alcanzar el estado utópico de la alegría Y vivir la alegría vivir en alegría vivir en paz pensando que el día que sea alegre y que viva en felicidad Ese es el día más pleno y cuando más vivo yo voy a estar sin darte cuenta que no existe tal cosa El día más vivo en el día más vivo en el que estamos cada uno de nosotros no es cuando vivimos en total complacencia Oiga bien la alegría y la felicidad no debe ser la meta más grande de tu vida No puede ser la podemos lograr la podemos alcanzar debemos perseguirla y desde ahora no quiero profundizar más Pero la felicidad no tiene que ver nada con nada material La felicidad siempre es algo etéreo es algo espiritual es algo mental El problema que tenemos en la tierra en el día de hoy es que queremos crear un país utópico basado en lo material Sin darnos cuenta que lo material no es que hará al hombre feliz No importa cuánta riqueza haya en puerto rico si el puertorriqueño es infeliz siempre será infeliz Porque la felicidad no tiene nada que ver con lo material Esa es la pura verdad Y el estado más grande no es la felicidad Es más cuántos aquí han dicho alguna vez Cuando será el día que yo no tendré problema Cuando será el día que se acabarán Y yo te voy a cantar un corito Cuando allá se pase lista 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 Eso es cuando tú te mueras te vayas para el cielo y te llame San Pedro Y diga María Pérez Y tú supuestamente feliz vas a decir aquí estoy Mentira Todo el mundo sueña con ir al cielo pero nadie se quiere ir Todos los que estamos aquí aguantamos hasta el último momento Para quedarnos Y cantamos canciones bien bonitas como la de Ricardo Rodríguez Puedo imaginarme como allí seré Pero nadie quiere vivirlo Imaginarlo está chévere Pero nadie se quiere morir Aquí todos nosotros aguantamos hasta el último momento Había un pastor predicando así del cielo un día Hermanos cuántos saben que en el cielo hay un mar de cristal Amén Cuántos un día quieren ver ese mar de cristal Amén Cuántos saben que en el cielo hay calles de oro Amén Cuántos les gustaría caminar por esas calles de oro Amén Imagínense hermanos aquí en Puerto Rico tenemos problemas de brea Y hueco Allá los huecos se llenan con oro Amén El pastor dice Después que tenía a todo el mundo emocionado El pastor dice ¿Sabes qué? Anoche Dios me habló De este mensaje Y me dijo que tomara esta plumita Sacó una pluma Y la soltara al aire Y sobre la persona que cayera Moriría en este momento Y se iría para el cielo Sacho el pastor sacó la pluma Dijo a la una, a las dos y a las tres Y la pluma empieza a bajar Y la gente empieza Chacho que aquí no caiga Porque a todo el mundo le fascina el cielo A todo el mundo le fascina el cielo Pero nadie se quiere ir para allá Y la verdad es que el único momento en que tú no tendrás problemas Es cuando ya no estés aquí Oiga bien Lo que hace que tú y yo existamos en nuestras vidas Lo que nos hace verdaderamente seres vivientes Es la lucha de nuestros problemas Es la pasión que nosotros tenemos para luchar con nuestros problemas Es cuando tú entiendes que hay algo mal dentro de ti Y que hay algo mal en la sociedad Que tú has sido llamado a cambiar Lo malo dentro de ti Es lo que te hace a ti perseguir Tu mayor ser Cuando tú te das cuenta Lo mal que tú estás Y lo que tienes que arreglar Ahí es que tú dices Tengo que ser una mejor persona Tengo que ser un mejor hombre El padre que se cree el mejor padre Es el padre que no entiende el error El mal padre que ha sido Pero el día que uno entiende el mal padre que uno ha sido Uno entonces decide ser el mejor padre que puede ser Pero es el mal que ves Lo que te permite a ti poder mirar lo que puede ser Pero no queremos ver eso No queremos enfrentarnos a la realidad de los problemas Los puertorriqueños tenemos que saber lo mal que estamos No lo mal que nos tratan No lo mal que nos trata el mundo No lo mal que otros Lo mal que estamos Hasta que no realicemos Lo mal que está nuestra cultura Lo mal que está nuestros pensamientos Nunca aspiraremos A ser mejores Porque lo que nos da a nosotros existencia Es ver el problema Vivir el problema Y decidir cambiarlo Me ayudas en el piano Decidir cambiarlo Tú nunca le puedes entregar tu vida al Señor Hasta que entiendes Lo mal que estás sin Él Y aspirar a lo grande de Dios para tu vida Nunca Es ese enfrentamiento con el problema Es ese enfrentamiento con la crisis Es ese enfrentamiento con la dificultad Hay gente aquí que nunca aspiró A tener un negocio Hasta el día que te despidieron de tu trabajo Fue encontrarte con la tristeza del despido Lo que te hizo a ti decir Hay algo más grande que tengo que perseguir Nunca habías soñado con eso Hasta un día que te despidieron Nunca habías soñado con ser Un mejor padre hasta el día que te divorciaste El divorcio te hizo enfrentar A la realidad Que tenías que ser un mejor padre Y ahora el tiempo que no sacabas Cuando estabas casado Ahora si piensas Que no hiciste nada mal Y que nunca ha habido nada malo en ti Sigues siendo el mismo desgraciado Toda la vida La mujer que está esperando la solución En el nuevo marido que tiene Y no ve nada malo en ella Y te has casado tres veces Cuatro veces, cinco veces Y no realizas Oye algo tengo que estar haciendo mal Nunca aspira a ser mejor Nunca aspira a ser mejor Es la realización del problema De la dificultad El problema de muchos nosotros Es que estamos soñando En sueños burbujas Para nosotros vivir una mejor vida El sueño de algunos aquí Es tener una mejor casita Para tú estar en paz Ese no es el sueño de Dios para ti Si tú no estás soñando En una casa donde tú puedas recibir gente Y predicarle la palabra del Señor No es una casa suficientemente grande Si lo que estás pensando Es en el carrito deportivo Únicamente para compartir con tu esposa Durante la semana Chévere El día que Dios te lo dé Pero de verdad deberías tener otro auto Donde puedas traer gente aquí a la iglesia Donde puedas llevar gente a otro lugar Donde puedas tener un auto Que puedas regalar Prestarle a alguna persona Jamás puedes Jamás puedes Soñar lo grande de Dios Mientras tú estás pensando En acomodarte a ti solo Fíjate lo que pasa En el libro de Hebreos capítulo 11 Nunca había entendido este verso Como lo entendí esta semana Hebreos 11 23 dice Por la fe Moisés Cuando nació fue escondido por sus padres Por tres meses Porque le vieron niño hermoso Y no temieron el decreto del rey Por la fe Moisés Hecho ya grande Rehusó llamarse hijo De la hija de Faraón Escogiendo antes de ser maltratado Con el pueblo de Dios Que gozar de los deleites Temporales del pecado Teniendo por mayores riquezas El vituperio de Cristo Que los tesoros de los egipcios Porque tenía puesta la mirada En el galardón Por la fe dejó a Egipto Yo estoy mirando estos versos En estos días Y digo a la verdad Que Dios es bueno Porque Dios nunca habla mal de nosotros Pero los que conocemos la historia Sabemos que la historia no fue así Esto es porque usted dice En Hebreos 11 se nos dice Por la fe Moisés Dejó las riquezas de Egipto Por la fe Moisés Un día Renunció a todo Por la fe No fue por la fe No fue un día Que Moisés se levantó Moisés vivía en la riqueza del mundo Moisés tenía todo lo que él quería No fue la historia de Moisés No es que un día Él se levantó Y vio la cama que tenía No fue que movió sus dedos Y llegaron las sirvientas Y lo bañaron Lo recogieron en el cuarto Le trajeron la comida Él estaba en el palacio Allá de Faraón Y él dijo Por fe Siento el llamado De dejar todo esto Me voy para el desierto Pasaré 40 años en ese desierto Cuidaré de ahora en adelante ovejas Y algún día regresaré Y libertaré al pueblo Eso no fue lo que pasó Eso no fue lo que ocurrió Moisés termina en el desierto Como huyendo Corriendo Pero si nunca llega al desierto Nunca sueña El sueño Que Dios Quería para él Que era el sueño Que él nunca había soñado Moisés estaba viviendo El sueño que vivió su mamá Que soñó su mamá Su mamá soñó Con que a él no lo matarían Cuando tenía dos años Que Dios lo cuidaría Y Dios Lo hizo vivir ese sueño Pero Moisés No había soñado El sueño de Dios Dios no lo había puesto En aquel lugar Para que él viviera Todos los deleites De Egipto Dios lo llevó a aquel lugar Para que fuera El gran libertador de Israel ¿Y qué pasó? En el libro de Éxodo Capítulo 2 El verso 11 dice En aquellos días sucedió Que crecido ya Moisés Salió a sus hermanos Y los vio En sus duras tareas Y observó un egipcio Que golpeaba A uno de los hebreos Sus hermanos Entonces miró A todas partes Y viendo que no parecía Nadie Mató al egipcio Y lo escondió En la arena Al día siguiente Salió Y vio a Dios A dos hebreos Que reñían Entonces dijo Al que maltrataba Al otro ¿Por qué golpeas A tu prójimo? Y él respondió ¿Quién te ha puesto A ti por príncipe Y juez Sobre nosotros? ¿Piensas matarme Como mataste Al egipcio? Entonces Moisés Tuvo miedo Y dijo Ciertamente Esto ha sido Descubierto Ahora ¿Qué fue lo que fue Descubierto? ¿Sabes lo que descubrió Para mí Moisés Por primera vez El sueño de Dios Para su vida Lo que fue descubierto Para Moisés Fue el sueño de Dios Ahora yo quiero Que tú entiendas Por qué yo digo eso En el día de hoy Número uno Si tú quieres soñar El sueño de Dios El sueño que todavía Tú no has soñado Lo primero que tienes que hacer Es salir de tu palacio Hay mucha gente aquí Que no creen Que están en un palacio Pero estás en un palacio Tu casa es mejor Que la que otros tienen Tu trabajo es mejor Que el que otros tienen Y estamos en la burbuja Y lo que soñamos Es para hacer Nuestro palacio más grande De vez en cuando Tírate por la calle Y comienza a ver Cómo nuestros hermanos Están viviendo Comienza a ver La crisis mental que hay Comienza a ver Las dificultades Comienza a ver Los problemas Que hay a nuestro alrededor Y número dos No seas indiferente Con aquellos Que están batallando Y luchando En la tierra Alrededor tuyo Porque Dios No te salvó La vida Para ponerte En el palacio El sueño Con el que tú Estás soñando Es el palacio Pero el sueño Con el que Dios Ha soñado para ti Es para sacar A toda una nación Es para sacar A toda una nación No sé si me explico En el día de hoy Mientras estás En tu palacio Nunca sueñas Con el sueño De Dios No hay nada malo Que tengas un palacio Si no olvidas Cuál es el sueño De Dios El problema es Que Moisés Mientras estaba En el palacio No soñó El sueño Que él nunca había soñado Que fue la razón Por la que Dios Lo puso En el palacio Y tiene que salir Enfrentarse Ver los problemas Ver la dificultad No ser indiferente Al problema Del otro Para realizar Entonces Cuál era El sueño De Dios Para él El problema De muchos De nosotros Es que vivimos En una burbuja Vivimos En una burbuja Y nos quedamos En nuestra burbuja Y lo que queremos Es mejorar Únicamente Nuestras vidas Y por eso Los sueños Se nos frustran Muchas veces Por eso Es que vivimos Frustrados Por eso Lo que soñamos Es cuando no Tenga dolor Cuando no tenga problema Voy a pagar La casa Voy a pagar Aquí Voy a pagar Lo otro Y cuando yo Este cómodo Estoy bien Y estás en tu burbuja Estás en tu sueño Estás en tu palacio Pero Dios Nunca te da un palacio Ni te lleva A ese lugar Para dejarte Allí Donde tú estás Dios tiene un sueño Más grande Que tú y yo No hemos soñado Óyelo bien En el día de hoy Esta iglesia No es cualquier iglesia Aquí nuestra meta Más grande No es un congreso Nuestra meta Más grande No es un concierto Nuestra meta Más grande Es transformar La conciencia De cada puertorriqueño Y eso nos hace Una iglesia relevante Y por eso Nos van a demandar Y por eso Nos van a criticar Y por eso No le va a gustar Cuando nos metemos La política Y por eso No nos va a gustar Cuando yo digo Las cosas allá afuera En la calle Pero yo no soy Cualquier iglesia Yo podría hoy Pasarla bien aquí Y divertirnos En nuestro grupito Y viajar Y salir Y predicar En otros lugares Pero yo creo Que allá afuera Hay gente Que necesita Oír realmente Que Puerto Rico Tiene que cambiar Que nuestra mente Tiene que cambiar Y si eso nos hace Caminar por el desierto Estoy invitando Algunos cuantos Que digan No tengo problema A caminar por el desierto Pero te voy a decir La verdad Te voy a levantar Y vamos a salir Del lugar En el que nos encontramos Oye bien Hay un sueño Más grande Para tu vida Pero en tu burbuja En tu palacio Nunca Lo podrás Alcanzar